La ballería, o el cocodrilo, o la muralla china, o el lobo, ya. ¿Nombre? Bien, Inés, unido. ¿Por qué? Pillao. ¿Día a quién? ¿Cómo no ha sido un crío en su tierra? Eh, dice que ha pillado a Juan Antonio. ¿Díos? 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 ¡Ah, no, eh! vamos a ampliar el espacio hasta aquí para que se pueda jugar hasta aquí la línea azul hasta aquí sí, sí, por ahí hasta aquí la línea azul venga, preparados ya fuera, Juan fuera, Juan la línea azul ya vamos ya se cruzó ya 10, 9, 8, 7